Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy vamos a leer un libro llamado El Festín del Petróleo, escrito por el señor Jaime Galarza Zabal. A la memoria de los soldados ecuatorianos caídos en 1941 en una guerra del petróleo, llegará el día en que la hegemonía mundial pertenezca a la nación que posea petróleo y sus derivados. Declaración de Warren Harding, presidente de los Estados Unidos, 1920. Parece que al Ecuador le toca el turno de la inmolación en aras del dólar, única deidad de la república modelo. Nuestras tierras son extensas y feroces, nuestros frutos nobles y abundantes. Tenemos minas ricas y bosques inexplorados. Hay grandes yacimientos de carbón fósil y abundancia de carburos. He ahí porque nuestra república es una presa que de tiempo atrás viene husmeando al águila cazadora y ya de vueltas y vueltas sobre ella cobijándola en la siniestra sombra de sus formidables olas. José Peralta, La esclavitud de América Latina, 1927. Prólogo a la tercera edición. Con esta van tres. Sí, es la tercera edición. Al planearla, el autor se propuso rehacer el libro, suprimiendo partes, retocando otras, actualizándola. Toda en aras del rigor literario y el permanente inconformismo. Pero venció la historia. Esta obra escapa a los dominios del autor. Aunque solo fuera por los cadentes polémicas que ha suscitado. Muestra todo un pasado, cuyos garfios se aferran al presente. Este pasado tiene signos concretos, gobiernos, hechos, personajes. En estas condiciones, las modificatorias que se introdujeran podrían ser interpretadas de modo erróneo sin que faltara la suposición de que con ellas se intenta transigir, dulcificar, la crítica, olvidar y perdonar. El festín del petróleo vuelve. Pues, con toda su carga de ira y de justicia, aunque para muchos sea solamente una carga de abrumadoras injusticias y de infamias, señalemos que al autor se le ha hecho llegar a parte de numerosas amenazas alguna queja sobre trato difamador o desconsiderado respecto de alguno de los personajes sentados a la mesa del festín. Mas no se aporta prueba de descargo ni se efectúa aclaración tal que deba ser tomada en cuenta. Se trata más bien del viejo arbitrio. Ya no fui sino el pasmiño. En todo caso, si alguna rectificación procede, ésta no debe hacerse ante el autor, sino ante el pueblo ecuatoriano, a cuyas manos han llegado el libro y sus aciertos con relativa profusión. Hay que tomar en cuenta que de esta obra se publicaron dos ediciones, con un total de 15.000 ejemplares y que Jaime Galarza tuvo numerosas actuaciones públicas en defensa y reafirmación de la misma, entre el 10 de marzo y el 10 de noviembre de 1972, en que fuera detenido. Sin mencionar los distintos actos en CRE participó. Vale la pena registrar, cuando menos, los lugares donde lo hizo. En algunos por varias ocasiones, Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Ambato, Riobamba, Esmeraldas, Machala, Guaranda, Arenillas, Guaquilla, Santa Rosa, Piñas, Saruma, El Pasaje, Puerto Bolívar, Quevedo, San Pablo del Lago. De allí nuestra afirmación, quienes consideren que debe ser establecido algo de lo dicho por el festín del petróleo, que lo establezcan. En público, bien se merece el pueblo ecuatoriano amplias explicaciones sobre lo que se hizo en el pasado con sus riquezas naturales, como se lo merece igual sobre cualquier aspecto de la política petrolera de hoy. Como en alguna página, nos pronunciaremos en contra de ciertas líneas sindicales representadas por los SEOLs. Cabe decir lo que sigue. En los últimos tiempos, la SEOL se ha hecho presente en jornadas reivindicativas, junto con las demás centrales sindicales y otros organismos de carácter popular. Esto apunta a su favor y es deseable que en el futuro marche por el sendero de la defensa permanente de los trabajadores, sin contemporizar con sus explotadores. Por esto, deberá romper todo vínculo con sus inspiradores iniciales, los yanquis, enemigos de la nación y los trabajadores, haciéndose producido en los últimos tiempos importantes acontecimientos y cambios en la escena petrolera mundial nacional. Es preciso que el lector tenga en cuenta la fecha de la segunda edición, junio de 1972, que sirve de base a la presente. De otro modo, podría crearse algunas confusiones. El autor aspira a producir en el futuro un nuevo trabajo que arranca del punto donde queda este libro. La conmoción mundial por la llamada crisis energética, la política petrolera seguida por el actual gobierno militar que rige en el país, los nuevos conflictos internacionales que se han suscitado teniendo al petróleo entre sus ingredientes. Todo esto hace deseable un estudio actualizado de la materia. ¿Lo permitirán los muros de la prisión donde el autor se encuentra? ¿Deberá esperar su incierta libertad para emprender en esta nueva obra? Difícil resulta saberlo. Aquí, el hombre propone y generalmente los yanquis disponen. Con esto salimos al camino por tercera vez. El autor Quito Penal García Moreno Junio de 1974 Prólogo de la segunda edición Lanzada al mundo el 17 de marzo pasado, este libro ha corrido una suerte singular. Ha despertado la furia de unos, la simpatía de otros, la inquietud de muchos. Gracias a esto, la edición de 5.000 ejemplares se agotó en dos meses, siendo de 10.000 el tiraje actual. Para el autor la cuestión es simple, cumplió con un deber, con el triple deber de mostrar la verdad en su calidad de escritor, de hombre y de ecuatoriano. Como escritor, porque siempre creyó que la palabra es arma y herramienta, no taparrabos de nadie. Como hombre, porque sentía vergüenza de que la humanidad produjera especímenes de la calidad que ostentan los participantes del festín del petróleo. Y como ecuatoriano, porque siente indignación de ver su suelo mancillado por nuevos conquistadores, y el subsuelo rico y fabuloso convertido en botín de los piratas mundiales del petróleo. Una antigua canción estudiantil alemana dice, ¿Quién conociendo la verdad la calla? Es un canalla. El autor de este libro no conoce todas las verdades petroleras, no es un técnico, nunca fue universitario, no cursó academias de ninguna clase. Lo poco que aprendió lo tomó principalmente de la vida, y entre ellas figuran algunas cuestiones relativas al petróleo. Poca ciertamente ignora, por ejemplo, cuando se refiere al origen de los hidrocarburos, los misterios de la escala API para medir las cualidades de los mismos, las condiciones geológicas en que estos se dan, el monto de las fortunas silenciosamente acumuladas en el país y fuera de él, por varios traficantes del petróleo ecuatoriano que han creído que los yacimientos son plata de su bolsillo, toda esta ignorancia sin embargo no le excusaba de hablarle al pueblo lo que había logrado conocer y comprender y hablarle con fuerza puesto que también decir la verdad en voz baja es una manera de ser canalla. Es bueno que el lector conozca en beneficio de la indulgencia las condiciones en que este libro fue escrito. el 22 de junio de 1970 Velasco Ibarra implantó en el país una dictadura petrolera cínica corrompida y despiadada que concluyó el 15 de febrero de 1972 más de 600 días de zozobra para todos los ecuatorianos más de 600 días de cruel persecución contra el autor por el delito de haberse atrevido a decir en el periódico Orientación de la Universidad Central unas cuantas realidades del régimen velasquista. Para silenciar este periódico la mano criminal del velasquismo dinamitó la imprenta universitaria. No el autor únicamente ni solo su casa también sus hermanos y las casas de ellos fueron víctimas de la hazaña oficial. A un hermano se pretendió asesinarlo confundiéndole con el autor. La noche del 22 de junio de 1970 a otro se lo trajo amarrado desde Cuenca enfermo y sin abrigo en unión de otros ciudadanos a un tercero se lo torturó en los antros de la represión para arrancarle declaraciones en contra de su hermano. En estas condiciones fue escrito el festín del petróleo con el propósito de que circulara en plena dictadura velasquista por la necesidad de la denuncia primero y además para que el pueblo ecuatoriano comprobara nuevamente que en su seno hay hijos a quienes no les tiembla la voz cuando se trata de acusar a los tiranos y a los que venden la bandera de la patria. Es comprensible pues que en el libro se deslizaran algunos errores privado de concurrir a archivos y bibliotecas obligado a escribirlo en distintas casas y sin poder entrevistarse con diferentes personas. El autor no podía producir una obra mejor más precisa sin los defectos con que salió su libro defectos que son más bien de orden técnico pero que no lastiman la verdad histórica ni el desenmascaramiento de tantos personajes políticos que figuran en estas páginas. Personajes que por otra parte han tenido buen cuidado a de permanecer silenciosos frente a la denuncia mientras el libro circulaba de mano en mano para comenzar a salir a luz dos meses después de esto gracias a un debate por televisión presenciado por millares de ciudadanos en la capital. En cuanto a esta segunda edición el autor no ha querido introducir ninguna modificación de fondo ha corregido ligeramente algunas líneas y ha precisado algún dato en cambio incluye un amplio apéndice más platos para el festín donde recoge y responde críticas al libro actualiza el problema y procura ensanchar la visión panorámica del mismo. Junio de 1972 Tres gotas de combustible Una de las mayores desgracias de un país petrolero caído en manos de compañías extranjeras consiste en ser un país de sordos mudos y ciegos. Son sordos por supuesto los que gobiernan como sus oídos están sellados con una sólida mezcla de oro y asfalto jamás llegan hasta ellos los clamores de la nación sometida los constantes quejas del pueblo sentados sobre una torre petrolera sus orejas se destapan y no siempre sólo cuando un fuerte terremoto sacude la torre. Tal sordera resulta explicable si a la silla de un rey jamás llegan los lamentos e imprecaciones de la plebe menos pueden llegar a la cumbre a una torre petrolera que es cien veces más alta que el trono de cualquier monarca. En cuanto a los mudos son los gringos petroleros que jamás se hacen entender ya que nunca se dignan hablar la lengua nativa ni cuando gruñen en su propio idioma se los entiende pues apenas pronuncian una letra un vómito negro le sale de las entrañas y cae como duchazo espeso y caliente sobre el público cosa que también se explica fácilmente pues un gringo petrolero toma sólo petróleo del mismo modo que comen solamente carne los animales carniceros desde luego con una notable diferencia los segundos la hiena por ejemplo como animales subdesarrollados que son tienen la tonta costumbre de tragar solamente lo que su panza les permite el gringo petrolero luego de saciarse devora previsoramente grandes reservas por si las moscas para aguantar las malos tiempos con la desventura que esa previsión no le pone a cubierta del exceso debido al cual el robusto y desarrollado animal vomita por barriles y en ocasiones revienta y los ciegos quienes son los ciegos en un país petrolero pues todos salvo tres o cuatro genios que por serlo están sentados de encima de la torre es decir ciegos son luis antonio maría jose perico de los palot la juana y la chana seres sin apellidos que claman diariamente ante los sordos de la torre y que si algo preguntan a los mudos reciben por respuesta ese vómito espeso la ceguera de estos seres desdichados se produce cabalmente de tonta mirar la cúspide de la torre donde baila un sol de reyes cegador y causa del vómito quemante que les cae sobre los ojos mas la suya no es una calamidad eterna llega el día en que los sordos ruedan desde su altura hasta hundirse en un pozo y en que los mudos se ahogan en su propio vómito brilla finalmente el sol de los humildes restituyendo la luz a los ciegos entonces del petróleo convertido en energía y riqueza comunes se encarga de curar a los ojos lacerados con la aspiración de que ese día esté cercano y de que los ciegos vean pronto se ha escrito este libro diciembre de 1971 en algún punto del ecuador si te ha gustado este vídeo te invito a suscribirte también ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les interese los temas ambientales o la ingeniería ambiental eso ha sido todo hasta la próxima